Un macho. Allí. Es un macho que Laszlo ha visto antes. Está evidentemente interesado en el sonido. Con su típico paso pone el hocico en la hierba, como para percibir el olor y se aproxima rápidamente. Viene, viene. Laszlo llama a intervalos apropiados, ni muy separados ni demasiado juntos. El macho está en camino. Como se suele decir, ha picado el anzuelo. No hay razón para ser demasiado perspicaz. El macho se está interesando cada vez más, sacando la lengua frecuentemente y andando con el característico trote. Todo ello es un comportamiento típico durante la época de celo. Soren sigue al macho cuidadosamente con sus prismáticos. No quiere que el macho se aproxime demasiado, porque sabe que la curiosidad del macho, muy rápidamente, puede convertirse en huida desenfrenada. Así que Soren decide disparar cuando el macho pare la próxima vez. Es un perfecto macho de caza selectiva. Es a un joven de unos cuatro años. Podéis observar que las coronas son muy grandes y redondeadas. Las cuernas son muy estrechas. Es un perfecto ejemplar de caza selectiva. No es un gran trofeo. Pero este programa no trata sobre cómo abatir grandes machos, sino de acumular experiencias y poder compartirlas, explicando cómo usar los reclamos y cómo llamar a un corzo cuando es la época de celo. ¡Suscríbete al canal!